Ellos son una generación indetenible Aquí hay gente que no hay diablo que le va a callar la boca Porque lo que Dios comenzó sobre su vida, Dios lo va a terminar ¿A quién tiene que decir a mí? Pero Dios quiere que tú dejes de decir que el proceso que estás viviendo tiene que ver con el diablo Dios te dice no tiene que ver con el diablo Es que yo te estoy entrenando para los próximos que vienen Aquí hay gente que en vez de estar en proceso, los que están en capacitación Es bueno mismo ser entrenado que ser probado Porque no hay palacio sin testimonio Porque allá arriba no se predica lo que escuchas, se predica lo que viviste Aquí hay gente que le han hecho la guerra por todos lados Que han atacado por la familia para el matrimonio Dios no deja proyectos a la media Dios no deja familia ni ministerio a la media Es indetenible Que el gobierno no le pudo parar la gloria Es indetenible El que tiene una palabra arriba es indetenible Podrá matar los que nacen No es fácil decirle al jefe de la compañía Que te dice que si no habla mentira va a perder trabajo Decirle al jefe aquí me trajo Dios Y si mi cuerpo se acabó tu mesa Y si se cierra esta puerta Dios tiene otra Pero mi integridad nadie la va a manchar Porque hay gente que si tú no le aguantas su poca vergüenza Se van a ir a contigo Porque tú no quisiste hacer lo que yo le digo en gana Hay gente que se va a malgar Cuando tú no apoyas su sinvergüencería Cuando tú le dices tu hija no puede tener amores con un impío ¿Quién ya quiere cantar el coro de la lanza? Hay gente que quieren amenazar con ayuda que te hicieron Con ofrenditas que te dieron Si tú le diste algo no fue porque tú tienes un corazón Darío Pues Dios que te lo perdió Quiero que tengan algo bien claro y que nunca se les salga de la cabeza A veces los ataques del diablo no vienen por tu pecado Vienen por tu integridad Adiós No vienen por ninguna falta Vienen porque tú no quieres ser el montón Hay gente que te odia porque tú eres diferente Porque cuando te vienen chingando tú le dices cállate mamora Amálguese quien se amarga al pan Hay que llamarle paña al vino vino Si te calentaron el oro esa es una señal de que no eres cualquier cosa Porque el diablo no pierde tiempo con cristiano doble vida Si te calentó el oro es porque dio propósito Propósito La oferta no me va a corromper El evangelio moderno de esos venados me va a corromper Todavía creo un evangelio que se ayuna, que se oye Que se hace guerra en los montes Yo creo en esa santidad ¡Suscríbete al canal!